Así de loquito me tenés, Estela. Así de loquito. Este machito espantará al ganado. Pensaba que... Mira, mira, llegaste tarde. Estelita está conmigo. Mira, mira. Ya se entregó. Está en la casa. Y de estos chismes calientitos. Emilio Concha mató mi esposo con sus propias manos. Y está en mi casa, está con mis hijos. ¿Qué? Las harán perdurar la cordura. Además, gritar es chupo, mi amor, es chupo. ¿Chupo? Se vienen grandes sorpresas en... Yo busco a mi papá. Los otros con Cha. Hoy, inmediatamente después de Superada por América.